Échalo pa'ca, pa'ca Todo lo que brille, échalo pa'ca Que el amor no se ilumine, sino échalo pa'lla Una vez tus piedras helando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa'ca, pa'ca Ven y échalo Ven, ven y échalo Ven, ven y échalo Ven, ven y échalo Ven, ven y échalo Ven y échalo Ven, ven y échalo Ven, ven y échalo Sé que anda prendido Échalo pa' allá Una vez tus piedras helando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa'ca, pa'ca Ven, 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 ven Ven y échalo Ven, 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 ven, ven Ven, ven y échalo Ven, ven, ven y échalo Ven, ven y échalo Oh, oh, oh Sé que anda prendido Me dio malo oído Que no échalo pa' allá Una vez tus piedras helando, no te puedo echar pa' atrás Échalo pa'ca, pa'ca Ven, 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 ven Ven y échalo Ven y échalo Ven y échalo Ven y échalo Sé que andas prendillas Ven y me lo digo que no Echalo pa' allá Una vez tus pies duelando no te puedo echar pa' atrás Echalo pa' acá Pa' acá Ven y échalo 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 Sé que andas prendillas Me lo digo que no Echalo pa' allá Una vez tus pies duelando no te puedo echar pa' atrás Echalo pa' acá Pa' acá Ven y échalo 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 Sé que andas prendillas Me digo al oído que la pongo encendillas En la cara pónmelo Yo no sé decir que no Quiere pan pan pero castigo Lento pero rápido Todo lo que brille Echalo pa' acá Que si va pa' atrás Simba, pa' atrás